conversar con el doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud. Doctor Suárez, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Doctor, hay mucho temor, mucha desinformación, mucha noticia falsa respecto a cómo se contagia la viruela del mono y por eso es necesaria la voz de una persona autorizada como usted para que nos instruya nosotros todos los ciudadanos de cómo es que se contagia uno de la viruela del mono y cómo es que debe cuidarse. Sí, eso es muy importante. La vía de transmisión básicamente la que se ha identificado hasta ahora es por el contacto piel a piel, ¿no? Cuando una de las personas tiene estas lesiones clásicas que conocemos de la viruela del mono ahora que son estas ampollitas, de ciclas que conocemos, y hay un contacto cercano y prolongado piel a piel de otra persona, va a producir la transmisión. También es posible la transmisión vía aérea pero todavía no conocemos la magnitud o la importancia de esa transmisión en el número total de casos. Esto que acaba de decir usted es importante porque por las redes se dice, esta es una enfermedad, una de transmisión sexual, y eso no es correcto. Sí, si vamos a la definición específica de transmisión sexual en que el virus se transmite básicamente a través de las secreciones sexuales, el seme o las secreciones vaginales, no necesariamente porque si bien se identificó la presencia del virus en el seme, no está claro qué tanto contribuye esta la transmisión. Lo que sí está claro es que el contacto piel a piel, el contacto durante las relaciones sexuales, aparentemente es ahora la principal forma de transmisión, ¿no? Es que por el contacto piel a piel durante el contacto sexual, ¿no? propiamente. Y entonces, lo que debemos buscar es identificar tempranamente la presencia de estas lesiones para poder diagnosticarlas y evitar que pueda contactar a otras personas más y esta enfermedad se pueda seguir transmitiendo a más personas. Sí, doctor, en países como Brasil, donde incluso ya se registró una persona fallecida, entendemos, también hay contagios de niños, ¿no? Y mujeres, entonces, en algún momento en el Perú también vamos a tener ese tipo de casos, ¿ya se registran? ¿Quién nos puede contar? Sí, la epidemia ha empezado fundamentalmente en un grupo bastante afectado, que ha sido el de la población HCH, hombres que tiene afecto con hombres, el 95% según la literatura científica, 92% en los datos que tenemos nacionales, pero eso no significa que es una enfermedad exclusiva de este grupo de la población, sino al contrario, es la población más afectada, y es posible que se extienda a otros grupos poblacionales. En Perú ya tenemos el caso de una mujer que ha sido diagnosticada con esta enfermedad, en España que tiene 4.000 casos, es el segundo país con más casos, tenemos ya más de 60 mujeres también con esta enfermedad, ¿no? Entonces, toda la población está en riesgo, y básicamente lo importante es la conducta de riesgo, que es el tener múltiples parejas sexuales, o tener contacto sexual en la que incluso no se conoce a la otra persona. Esas conductas de riesgo son las que están favoreciendo la expansión de esta enfermedad. ¿Y por qué, a ver, cuál es la hipótesis, ¿no?, de toda la información que se tiene en los casos que se han visto en todo el mundo, de por qué es que se inicia esto en esta población homosexual? No se tiene claro cómo empezó estos. Primero fue en Reino Unido, luego en España, y estuvo asociado por un lado a eventos masivos, donde concurrieron personas de varios países, y eso diseminó su diseminación a varios países de Europa, y también científicado estas redes sexuales con lugares de encuentro casual, que es aparentemente lo que causó que primero hace disparar rápidamente. Dentro de esa comunidad. Sí, le pregunto porque luego uno se pregunta, entonces, si el paciente cero hubiese sido una persona heterosexual, el grupo hubiese sido, el grupo de contagio hubiesen sido el grupo heterosexual. Es posible, es posible. ¿Por dónde entró primero el virus y cómo luego se va transmitiendo a través de las redes, ¿no?, de esas redes sexuales? Sí, se lo pregunto porque, a ver, lo que tiene que quedar claro es que esto no es una cuestión exclusiva, ¿no?, de una comunidad homosexual, y que entonces, como yo no soy homosexual, a mí no me va a dar, sí le puede dar, ¿no?, y no se trata de estigmatizar, y menos de sentir vergüenza de contraer el virus. Totalmente de acuerdo. Lo que menos deban buscar es la estigmatización de las personas, entender que esta no es una enfermedad exclusiva de un grupo social, sino al contrario, es la población más afectada en este momento, pero puede afectar a cualquier persona con conducta de riesgo, y la estigmatización es importante evitarla porque genera más señalamiento, genera más exclusión, y precisamente nuestros servicios de salud son abiertos a todas las personas, no tienen este componente de estigma, al menos estamos tratando de evitarlo, y por eso es que también estamos detectando tantos casos en el país en este momento. Doctor Suárez, en este contexto, y ante el incremento de los casos día a día en el Perú, ya debería pensar, se está gestionando, Brasil también, vuelvo a hacer la referencia a este país, porque ya han anunciado hoy, de que a través de un convenio con la OPS, van a adquirir un lote de vacunas contra la viruela del mono. El Perú está en esas condiciones, se debe hacer esas gestiones, ya se están haciendo, ¿qué información tiene usted? Sí, se está corriendo con OPS, OPS está generando un espacio de, digamos, de concertación y de negociación entre los países de la región y los productores de la vacuna para poder proporcionar esta vacuna a la región, a los países, a la región de las Américas. Recordemos que es una vacuna muy, muy escasa, Europa también, a través de la Unión Europea, no individualmente los países, sino como Unión Europea, también están haciendo ese tipo de negociación, y están consiguiendo algunas dosis de la vacuna, relativamente pequeñas, ¿no? Pero están buscando conseguirlo para vacunaciones muy específicas también, ¿no? No es que haya una indicación de vacunación masiva, sino algunas indicaciones muy, muy precisas para su uso. Y tal como está avanzando el virus hasta el momento, ¿no? Con este número de casos conocidos, oficiales 305 en nueve regiones del país, ¿cómo se proyecta su crecimiento las próximas semanas? Bueno, siguiendo las tendencias que han ocurrido en otros países, creemos que va a seguir creciendo. El problema de fondo es, como decíamos, la conducta de riesgo, ¿no? De múltiples parejas sexuales. Y esto, para reducirlo, significa involucrar el cambio de comportamiento. Y el cambio de comportamiento no se da en un día o en una semana, en dos, ni en un mes probablemente, ¿no? Entonces, creemos que esto va a seguir creciendo. Tenemos que seguir educando a la población. El Ministerio tiene trabajadores comunitarios que están en campo trabajando, informando a la población más afectada directamente y también, este, dándoles información y también contribuyendo a llevarlos al establecimiento de salud para que puedan hacer su diagnóstico y con esto tratar de identificarlos más temprano y buscarse cortar la transmisión. Eso. Doctor, reitero, recuérdenos, ¿qué hacer, no? Precisamente, lo mencionó usted, pero es necesario que lo dijiste bastante claro, ¿no? ¿Qué hacer en caso una persona sienta o empieza a tener los síntomas? Sí, se observa que tiene estas lesiones, este, que son como pollitos con contenido de agua, que conocemos como vesículas, y tienen ante siente haber tenido, este, varias parejas sexuales, entonces debería acercarse a un establecimiento de salud, el más cercano, para poder, este, buscar la evaluación y el diagnóstico pertinente. Si no, si tiene dificultad para acercarse a un establecimiento o no le han dado información clara, puede llamar a la línea 113, el número 6, que es quien específicamente le van a dar información sobre este tema. Gracias. Sí. Sí, por favor, concluye. No, y un último punto que siempre es bueno recordarlo también, el uso de preservativo es una, es muy importante para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, hay que promover, seguir usándolo, pero recordemos también que no contribuye a la prevención de esta enfermedad de la virus del mono. Así es. Doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, muchísimas gracias por la información. Son las 7 y 16. Ya volvemos. Gracias. Gracias.